Hola, bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión el tema que vamos a ver es Onomatopeyas japonesas. Bueno, como ya todos sabemos, las onomatopeyas son palabras que representan sonidos y estas pueden representar un estado de ánimo o simplemente tratan de emular el sonido de una situación real. Y recuerden que la mayoría de onomatopeyas no tienen una traducción literal. Todo depende de cómo nosotros interpretemos el sonido. Como nosotros vamos a enfocarnos en las onomatopeyas japonesas, debemos saber que en Japón existen un montón de onomatopeyas, no simplemente como aquí o Estados Unidos, donde se utiliza para sonidos o para golpes o cosas así, sino que allá también pueden representar una emoción o cosas que pensamos que no hacen ruido, por ejemplo, la luz del sol. Entonces, como hay muchas onomatopeyas, se clasifican en diferentes categorías. Las categorías de estas son el giseigo, que se utiliza para los animales y sonidos humanos. El guiongo, son los sonidos reales hechos por objetos inanimados y la naturaleza. El guitaigo, que describe las condiciones de los estados. El guiongo, que describe movimientos. Y el guiongo, que describe sentimientos. Nosotros nos vamos a enfocar en unas cuantas de estas nada más. Ya si ustedes quieren investigar más, yo les voy a dejar un link en la descripción para que ustedes puedan estudiar más ese tipo de cosas. Y entonces vamos a pasar a las onomatopeyas que nos sirven a nosotros a la hora de hacer un manga. En esta ocasión me basé más en los mangas shonen, como onomatopeyas para los golpes, para la sangre, para correr y esas cosas. Así que vamos a ver cuáles son estas onomatopeyas. Pero antes de iniciar con esto, es muy importante que ustedes conozcan el idioma japonés y sus silabarios como el hiragana, el katakana y en algunas ocasiones el kanji, pero casi no se escribe en onomatopeyas con kanji, pero sí se hacen. Entonces, también ahí en la descripción, les voy a dejar por si no saben hiragana o katakana, las tablas de estos idiomas. Y recuerden ustedes que no hay una regla que diga que las onomatopeyas se escriben en jiragana o katakana, pero normalmente el jiragana se utiliza para escribir onomatopeyas que describan sonidos leves, así suavecitos, y el katakana para sonidos duros, como los golpes y en los mangas de acción y esas cosas. Ok, entonces dicho eso, vamos a empezar con las onomatopeyas. Empecemos por las más comunes, que son las de golpes. Para describir golpes, nosotros podemos escribir doka, suka o baki, dependiendo de qué golpe queremos expresar. Aquí nos podemos dar cuenta cuán diferente es una cultura de la otra. Por ejemplo, aquí para hacer el sonido de un golpe, no decimos doka, suena medio raro porque no somos japoneses. Aquí podría ser bam o pam o boom y ese tipo de cosas. Y en inglés, pues pow, que es p o w. También existe la onomatopeya para una explosión. Esta es dokan o tokan. Igualmente, esta onomatopeya se puede utilizar para un golpe muy duro. Otras onomatopeyas son el dolor palpitante y estar molido, o sea que tu cuerpo te duela mucho. Esa onomatopeya se escribe suki, suki. Ustedes la pueden escribir, ya saben, con hiragana o katakana. Y cuando tus articulaciones están temblando como las rodillas, por ejemplo, como en el caso de Rock Lee, cuando estás así todo sangrando y que apenas se puede parar cuando pelea contra gara, sería gaku, gaku. Para cuando estamos corriendo, utilizamos la onomatopeya. Ta, 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 ta. Aquí, la verdad, yo no sé si en español tengamos una onomatopeya para cuando corres, pero en japonés sí es como ta, 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 ta. Son como el tap, 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 tap de pasos en inglés. Cuando nuestro personaje está lleno de sudor o sangre, utilizamos la onomatopeya Beto, Beto. Y cuando empieza a empaparse en lágrimas nuestro personaje, deberíamos utilizar la onomatopeya Jinwari. Y ahora vienen unas onomatopeyas de risa. Por ejemplo, cuando nuestro personaje o el villano está riendo en secreto, utilizamos la onomatopeya UFUFU, que yo esta sí la he escuchado como en el anime, que se están riendo y los japoneses no son como que jijiji, es como UFUFUFUFUFUFU. Este, suena, pues, diferente a lo que estamos acostumbrados nosotros. Para cuando estamos murmurando, para que alguien más no nos escuche, la onomatopeya que se utiliza es gonillo, gonillo, gonillo. Esa sería, aquí sería como más como bla, 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 pero allá es gonillo, gonillo. Cuando vamos a aclarar la garganta, que hacemos aquí como allá es ojon es como ojon y cuando nuestro villano o alguien se ha vuelto loquito está riendo en silencio pero no lo puede ocultar se utiliza la onomatopeya kuzu kuzu ya sé que suenan bastante pues extraños estos sonidos en el enlace que les voy a dejar en la descripción ustedes se van a dar cuenta como un japonés interpreta el sonido y es bastante diferente a lo que nosotros escuchamos, también otra manera de aprender onomatopeyas japonesas es leyendo mucho manga, ya sea el género que ustedes quieran y copiar las onomatopeyas de esos mangas, no hay una manera correcta de hacerlo bueno si hay una manera correcta entre comillas de hacerlo pero ustedes también pueden inventarse sus propias onomatopeyas pero estas tienen que tener sentido por ejemplo si es el sonido de un pájaro supongamos que no existe el pío, pío, pío o lo que sea no sé cómo le hacen los pájaros no vamos a poner que le hacen como disculpen este video está sonando algo raro pero es que sí ok entonces llegamos a la conclusión de que los japoneses los americanos y los sudamericanos interpretamos los sonidos de diferentes maneras por ejemplo en Japón los perros ladran wan, wan, wan en América o Estados Unidos o en algún país angloparlante ladran wof, wof, wof y aquí que hablamos español ladran wau, wau, wau igual los gatos en Japón todos sabemos que le hacen ña, ña, ña en América es como mew, mew, mew m-e-o-w y aquí es miau, miau, miau entonces todo depende de ustedes ustedes también si quieren pueden revolver onomatopeyas americanas con japonesas y en español y crear ustedes su manga como les plazca y eso no está mal diferentes mangas utilizan onomatopeyas en inglés y por último les quiero enseñar que aquí en el programa de jump paint tenemos la opción de onomatopeyas de la jump vamos aquí y si vemos donde dice jump les va a aparecer vacío si es que no han agregado nada yo ya agregue dos le vamos a dar en la nube para ver todas las opciones que hay y por ejemplo aquí nos van a salir estas onomatopeyas y globos pero no podemos utilizarlos para vender nuestros mangas o sea si vamos a vender nuestro trabajo no podemos utilizar estas porque los derechos son de la jump y pues no podemos usar algo sin permiso entonces aquí tenemos onomatopeyas de one piece one piece todo esto es one piece estas son de naruto aquí ya son las de my hero academia y estas de acá abajo son de dragon ball por ejemplo aquí está lo que les decía de my hero academia vemos que también hay onomatopeyas en romano no solamente hiragana y katakana y en dragon ball también vemos estas que no simplemente son japonesas otra cosa que les mencionaba anteriormente es que aquí pueden ver como los japoneses mismos utilizan el hiragana y el katakana en sus onomatopeyas por ejemplo estas dos están en jiragana katakana katakana jiragana katakana y así van variando dependiendo de lo que ellos quieran demostrar como ya les había mencionado normalmente la jiragana se utiliza para sonidos suaves y la katakana para sonidos más duros espero que el video de hoy les haya funcionado y les vaya a servir en un futuro como ya les dije en la descripción les voy a dejar un blog donde hablan más a fondo de esto de las onomatopeyas en japonés porque la verdad es un tema bastante largo y se necesita bastante estudio muchos japoneses ni siquiera conocen todas sus onomatopeyas y pues no lo puedo hablar todo en un solo video pero ahí les voy a dejar la información también les voy a dejar la tabla de hiragana y katakana para que la estudien porque es muy importante que la estudien y recuerden también leer manga para saber qué tipo de onomatopeyas van en cada situación también es muy importante saber que no todos los mangakas utilizan la misma onomatopeya para el mismo golpe muchos para un mismo movimiento utilizan diferentes onomatopeyas así que no es una regla que ustedes utilicen estas que les estoy diciendo pero con eso se puede ir empezando también recuerden que las onomatopeyas deben convivir con su dibujo no simplemente son un elemento para crear sonidos sino que depende de cómo la pongan en dónde la pongan qué tan grande la pongan y cómo la dibujen es que esa viñeta va a dar la sensación y pues bueno esto es todo por el video de hoy espero les vaya a funcionar todo esto y si tienen alguna duda ya saben que pueden escribirme en los comentarios si quieren algún video o que hable más sobre un tema o lo que sea ustedes pueden decírmelo y pues ya gracias por ver y nos vemos en el próximo video bye bye